Segundo, condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito social, al hospital metropolitano. Invite a pasar a los directivos del hospital, por favor. Gracias. Con su autorización, señor presidente, a continuación se proyectará un video. El 14 de noviembre de 1985, el Hospital Metropolitano de Quito abrió sus puertas a la comunidad con el compromiso de crear un nuevo modelo de gestión hospitalaria en el país. El Hospital Metropolitano trabaja con sensibilidad social y espíritu humanitario, cumpliendo estándares internacionales, apostando permanentemente en la innovación, lo que lo convierte en referente de excelencia y calidad de atención. Hoy, la función legislativa otorga al Hospital Metropolitano la condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito social. Asamblea Nacional, la casa de todos. De lectura a la resolución de condecoración, señora secretaria. Con su autorización, señor presidente, la Asamblea Nacional, el presidente, considerando que el Hospital Metropolitano, ubicado en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se apresta a celebrar su trigésimo segundo aniversario de creación. Que el equipo de profesionales y colaboradores que integre el Complejo Médico Hospitalario, proyecte una gestión comprometida, caracterizada por su amplia vocación de servicio y espíritu humanitario en el tratamiento integral y especializado del paciente, conjugando singular esfuerzo y visión social en la generación de iniciativas y programas de gran impacto colectivo. Que la Asamblea Nacional resalta su invariable aporte para fortalecer una cobertura en salud responsable y con estrictas prácticas que han merecido certificaciones internacionales, en reconocimiento a los logros médicos y científicos que trascienden en una esmerada atención y bienestar de la comunidad y en ejercicio de sus atribuciones a cuerda. Exaltar el trabajo implementado por directivos, cuerpo médico y colaboradores del Hospital Metropolitano, ubicado en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, motivado en su trigésimo segundo aniversario de creación. Otorgar la condecoración, Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito social que distinguirá el pabellón del Hospital Metropolitano y será entregada junto al presente acuerdo legislativo en acto especial programado para el efecto. Hasta ahí el texto, señor presidente. Gracias. 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 Doctor José Serrano Salgado, Presidente de la Asamblea Nacional, distinguidos asambleístas, queridos amigos y colegas del Grupo Conclina, buen día con todos ustedes. Me honra el recibir en nombre de todos los que hacemos el Hospital Metropolitano, desde su estamento directivo, el cuerpo médico, nuestras enfermeras, el personal administrativo, pero sobre todo en nombre de los pacientes que confían su salud en nuestro hospital, este reconocimiento al mérito social otorgado por la Asamblea Nacional del Ecuador. En el Grupo Conclina somos más de 2.500 profesionales ecuatorianos que interactuamos día a día procurando salud a la comunidad y también somos parte importante del dinamismo y la economía de nuestro país. Ya tenemos 32 años de fructífera vida institucional. Durante este periodo han pasado innumerables personas por nuestra institución. Me es imposible nombrarlos a todos ellos, sin embargo, quiero destacar dos profesionales que por su visión, sus cualidades, su aporte a la gestión hospitalaria y sobre todo por sus valores, han sido fundamentales para nosotros. Me quiero referir a la señora Cecilia Barahona de Páez, una mujer brillante ecuatoriana que durante 21 años fue gerente general del Hospital Metropolitano. Cecilia nos lideró con visión y con humanismo. Cecilia nos lideró con visión y con humanismo. Ella es actualmente la presidente de la Fundación Metrofraternidad, además de ser miembro del directorio de Conclina. Tengo que mencionar también al doctor Rafael Arco Rendón. Él, cofundador del Hospital Metropolitano y un insigne médico de nuestra institución. Rafael es el presidente del directorio de Conclina, además de haber entregado prácticamente toda su vida al cuidado de los pacientes y a nuestra institución. Cecilia y Rafael, ustedes han sido y serán un ejemplo a seguir para todos nosotros. El Hospital Metropolitano abrió sus puertas en noviembre de 1985. Desde esa época se convirtió en un referente de la salud en nuestro país. Hemos sido pioneros en procedimientos médicos de alta complejidad. Además, hemos marcado hitos en la gestión hospitalaria, siempre acompañados de una infraestructura y equipamiento diferenciado. Apenas un año después de nuestra apertura, el ingeniero Carlos Guarderas y un grupo de filántropos ecuatorianos crearon la Fundación Metrofraternidad. El objetivo, dar acceso a salud de tercer nivel a la gente de escasos recursos. Es por esto que el Hospital Metropolitano ya cuenta desde hace más de tres décadas con un programa de responsabilidad social enfocado a la gente que más lo necesita. Esto sería imposible sin la ayuda de la Fundación y sin el gran aporte de nuestro cuerpo médico que de una manera altruista entrega su tiempo y conocimiento a nuestros pacientes. El programa hoy consta de cerca de nueve mil consultas ambulatorias por año y cerca de novecientas cirugías gratuitas en nuestro hospital, además de brigadas médicas a las poblaciones que más lo necesitan. Señores asambleístas, ahora que tengo la oportunidad de dirigirme con ustedes, me permito hacer un llamado al diálogo y la concertación en todo lo que tiene que ver con leyes del sector salud. Ustedes tienen en sus manos el próximo Código Orgánico de la Salud, el famoso COS, el cual deberá contemplar, entre algunas otras cosas, el relacionamiento público y privado. Este debe ser estratégico en función de los intereses de los ecuatorianos, pero debe ser mutuamente conveniente y aceptable. El actual relacionamiento no lo es. Hay leyes como la que regula las empresas de medicina prepagada, cuyo reglamento todavía está inconcluso. Me refiero a la parte del cobro de las atenciones del Seguro Social a las aseguradoras, que dice que ese cobro se hará de forma gradual y se hará también en función de la capacidad de pago de las empresas. Nadie ha definido esto aún. Sin embargo, ya se pretende hacer el doble cobro de las atenciones del IES. El primero, cuando el afiliado hace su aporte obligatorio, y el segundo, cuando a través de la aseguradora se hace el cobro y ésta posteriormente devolverá los costos al asegurado, sea este colectivo o individual. Es que, señores asambleístas, el mundo de los seguros es así. Para ser más gráfico y refiriéndome a las cifras del 2014, si las empresas de medicina prepagada en su conjunto ganaron 12 millones de dólares y se pretende que absorban 90 millones de dólares de atenciones del sector público, solo quedan dos opciones, o estas empresas quiebran y desaparecen, o estas empresas traspasan el costo a los asegurados. Cualquiera de los dos escenarios reduce y debilita el sector privado. Tenemos cerca de un millón de ecuatorianos que han confiado en el aseguramiento privado y depositan sus necesidades de atención de salud ahí. De no haber sector privado, de debilitarse, esta gente debería atenderse en las instituciones del sector público, con lo que esto conlleva en dificultades de atención, más allá de los 400 millones de costos anuales que se realicen en el sector privado. Creo firmemente que ustedes pueden legislar incorporando toda la óptica de todos los actores del sector salud. Mi invitación a que incluyan al sector privado cuando tengan que dirimir estas leyes y que tengan en cuenta nuestra óptica. Si ustedes lo hacen así, estoy seguro que vamos a tener una mejor salud en el país, para los ecuatorianos de ahora y para las nuevas generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a las señoras y señores directivos del Hospital Metropolitano y felicitaciones.